Vamos a mostrar un adelanto de nuestra recorrida por la isla Miyahima, con estos caminitos estupendos al lado del mar, el tori flotante, también acá el santuario, unos siervos que nos acompañaron en el viaje, y hasta tomamos dos teleféricos hasta llegar a la cima del monte Misen. Ese ferry te cruza a la isla de enfrente, donde daremos un pasillo, los ferries van y vienen. Ahí se divisa el tori flotante. Un ciervito nos recibe. Siempre buscan que le den comida. Camino hacia el tori. La verdad es que estos arbolitos son muy lindos, farolitos, y el mar ahí a un costado. Llegamos al tori flotante, acá con marea alta, así que vemos el agua, mide unos 16 metros de alto, fue construido en el año 1875, y es la entrada al santuario Izukushima. Y vamos hacia el santuario. Prácticamente un santuario que recibe con las mareas el agua, así que podemos decir que debe ser uno de los pocos santuarios que está siempre sobre el agua. Gracias. Allá atrás vemos la pagoda de cinco pisos. Y ahí de fondo el tori flotante que nos recibe como entrada al santuario. Pagoda de cinco pisos. Están podando entonces las ramitas verdes con hojas son comida. Son comida para las siervas. Tremendo, ¿eh? Vamos a tomar un teleférico que nos lleva hasta la cima del monte Misen. 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 Llegando. Destino. Otro nuevo teleférico que vamos a tomar acá. Bajamos de uno y ahora hacemos transbordo en este teleférico que tiene una capacidad de 30 personas. Estamos en una altura de 367 metros. Ahí se acerca y vamos a tomarlo. Tremendo. 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 vista. Tremendo. 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 Esta vista panorámica, muchas pequeñas islas...